12 euros en la compra de este producto de las tiendas Aparte de stock también para la señora que a mi me encanta Esto no le puedo decir que yo lo tenga porque tiene vivir y yo no uso Pero tiene de todo Sombra, maquillaje, para los labios Lápiz de contornos de ojos Bueno, buena maravilla Y también ahorra como 12 euros en la compra si lo compra así Bueno, además tenemos muchísimos perfumes de Hugo Boss No me lo haces fotos De Hugo Boss De Hugo Boss De Plaga, un nuevo perfume que hemos adquirido Es una maravilla para señora Y el perfume, por supuesto, el clásico de toda la vida De Vincent Logan para caballero